El Profeta De esta manera los primeros 400 metros En la punta marcha Genara A su costado Zlatan que insiste por el lado de afuera Faltando 1.400 ha dominado Zlatan Segunda Genara en el tercer puesto pasando por fuera Pacto de Amigos En el cuarto lugar Rusa en el quinto puesto El Profeta Más atrás lo hace Lacamargue En el último puesto Fasset Faltando 1.200 para la meta Zlatan es el que marcha en la delantera Segunda Genara, tercero Pacto de Amigos Cuarta Rusa En el quinto lugar El Profeta Llegaron así al poste de los 900 Y es Zlatan el que marcha en la delantera Segunda Genara, tercero Pacto de Amigos Faltando 800 para la meta En la punta Zlatan Zlatan adelante, segunda Genara Tercero Pacto de Amigos Cuarto El Profeta En el quinto lugar Rusa Van llegando así a los últimos 500 Zlatan es el que marcha en la delantera Zlatan adelante, Pacto de Amigos Pasa al segundo lugar De esta forma van ingresando a la recta final Zlatan en la punta de atrás Avanza Pacto de Amigos Muy cerca ha quedado Genara Faltando exactamente 200 Zlatan en la punta Zlatan con 2, 3 cuerpos de ventaja Pacto de Amigos en el segundo lugar Zlatan estira ventaja 4, 5 cuerpos Y la cuarta carrera de programa para Zlatan Segundo Pacto de Amigos Tercero de la Camargue, cuarto El Profeta Luego Genara, Faset Gana la cuarta carrera de programa El número 6 Zlatan Con Arturo Lizana